Bueno, entramos a otro servidor, en realidad digo otro porque estuvimos probando, porque el servidor que estábamos grabando en la serie desapareció Y probamos ya con el, no sé cuál es, tercero o cuarto, ¿no? Ay mierdas Séptimo intento probando servidores Todos tienen un lag, pero no asqueroso, es un lag que da cáncer ya Sí, que parece que no hubiera, este parece que no tuviera nada de lag, pero dentro de un ratito capaz que Aparecí al lado tuyo ahora porque me mataron unos zombies Anda, ¿estás acá? Ah sí, al lado, al lado Yo estoy en la estación de policía agarrando cosas Yo estoy matando un zombie con, ah mirá, tengo un rastrillo, bueno por lo menos Encontré balas, encontré ropa Oh, anda uno acá conmigo A ver qué quiere Para, voy a hacer las cosas bien ¿Habrá TP acá? ¿Lo mato al tipo este? ¿Y si puede? ¿Pero con qué? Partillazo Y dale Partillazo Proba Para que sea más rápido Se va la mierda, loco Oh, apareció su amigo Oh, son dos Toma Le estoy pegando Toma, le pego otra vez Me voy, me voy, me voy Tremendo Ya se fueron los tipos, voy a agarrar el rastrillo que saca más daño Puro cartucho No Tiene un cuchillo, estoy desangrándome Danger Da, te moriste entonces No, todavía no Toma Le pegué Toma, lo maté Te queda otro Sí Le agarré todo Viene el otro, viene el otro, viene el otro Huye, huye, huye Eh, tiene vendaje Tiene un vendaje Tenía un vendaje Eh, cuchillo del, acá Lo está tepeando, creo Lo maté al otro Maté al otro Maté al otro Maté a los dos ¿Y no te desangraste al final? No, porque el loco, mirá Yo cuando me estaba desangrando Y maté a un loco Y el loco tenía un vendaje Entonces ya está Te dio el tiempo de curarte Claro, te dio el tiempo de todo Tremendo Voy para ahí ahora Yo estoy acá en En donde está la torre Ah, sí, sí, ya sé, ya sé, ya sé Donde es Sí Quería ver si había armas acá Pero me parece que no hay nada Estoy en las ruinas Literal Encontré un rope Esto me va a servir para la caña de pescar Sí Yo tengo Uy, me hubieras avisado y guardaba el Dos rope Ah, está Bueno, lo podemos hacer Genial A ver, acá arriba Encontré chaleco civil Ah, hay tercera persona en este servidor Pensé que era como los otros Sí Estuvimos probando a ser vez en primera persona Nada más Sí, también eso Mirá, si tengo un punto B ¿En qué? Ok Bueno, estoy cerquísima a tuyo ¿Qué pantalón tenés? El de pescador Tengo un militar Para darte Está ¿Tenés algún cuchillo que te sobre que esté mejor? Tengo solo uno ¿Esto que tengo? Está Lo agarré recién Ah, pero tenés bandana y todo ¿Estás chetado? Sí Este lo voy a tirar ¿Vos tenías revólver o algo? No ¿Nada de disparar? Nada, nada, nada Tengo dos cajas de... Ah, tengo dos cajas de... Civil Genial En realidad tengo una entera Y... ¿Por qué la junté ahora? Esta cinta Mataste a los zombies Ah, mirá, acá te dropearon un pantalón No lo vi Está Ya tengo pantalón de... De militar Encontré una Ace Bien Yo quiero armas Armas de fuego Capaz que arriba Voy a probar ir hasta arriba ¿Tenés ropa tipo camiseta o algo de eso? Sí, tengo, tengo Está Ah, pará Yo maté una cantidad de zombies Capaz que tengo experiencia y me puedo subir algo Sí, tengo 21 Exercise And Cartel Bueno Estoy en el... ¿Viste la parte de la intersección de acá arriba en el puente este? Estoy ahí Intersección... Para demasiadas... No, no, en el puente En el puente, no Demasiadas palabras Ni hagas caso de lo que dije porque no sé ni yo lo que dije ¿Estás arriba del puente? Sí, arriba Hay un zombie militar que lo voy a matar Está, tengo una cobra Ah, dame esa cobra y te doy la Ace Dale La dejé en semi-automático ahí En semi-automático, muy buena esa En semi Eh... No, pasame Ah, está medio hecho mierda Pero bueno Oh, rajá de acá ya ¿La agarraste? Pero ya Sí, 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 sí No, no, agarraste ¿Cómo que no? ¿La Ace? Sí, pero había dejado balas Ah, no, no lo vi Vamos para los árboles Y rompemos alguno Para tener la caña a pescar, entonces Sí Che, una pregunta te hago ¿Qué? ¿Conocés a Dan Beep? Ah No Está, está, está No juego mal, no juego Eh... ¿Tenés algo que pueda convertirlo en Scrap Metal? Eh... O uno solo de Scrap Metal Sí, tengo tres Tres de Scrap Metal Ah, no, tengo cuatro Dame uno nada más Con uno ya me da ¿Para... para qué? Voy por ahí Para hacer la caña a pescar Porque necesito palos Y me dio solo dos Y agarré un log y ya puedo hacer palos Eso Estoy atrás tuyo Y le observen a Dan como dropea a su Scrap Metal Y rope Genial Gear Caña a pescar Eh... Necesito que... Ah, requiere uno de crafting Está Me subo el punto de crafting Ahora vengo acá Y ya me da el crafteo Listo, tenemos que ir a pescar Toma, te la doy a vos Y voy a conseguir Eh... Para hacer un campfire ¿Está? ¿Eso de sticks? ¿Los tiraste por tirar? Sí Simplemente por eso Opa Ah, necesito ¿Cuánto tenés de experiencia, Dan? Eh... Siete Quiero decir Siete uno en el cooking Ah Para cocinar el pescado Perdón Sí Yo tengo ocho Voy a ver si me voy a la base militar ¿Crees que yo me quede pescando acá? Eh... ¿Querés ir a la base militar? Sí ¿Está muy lejos? Está ahí ¿Ahí cerca? Sí Dos pasos y ya está Está Eh... Intento sacar un pescado más Y vamos para ahí Vamos los dos Está Entonces saco el campfire Así me lo llevo Eh... Sí Bien Bien, 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 bien Me gusta, me gusta la idea Ah, pero está la luna allí Sí, te iba a decir Eh... ¿Vos ves que allá abajo del puente Hay una casa que tiene un... Una fogata o algo? ¿El final del puente allá? Sí, sí ¿De todo este puente gigante? Ahí viene alguien ¿Dónde? No, no Ah, qué cagazo Me pediste Era el ruido de la... Ah, escuché tiros Sí ¿Honey Batcher? Sí En la base militar, ¿no? Sí No, no es Honey Batcher Es un arma con un silenciador Decís que no era una Honey Batcher A mí eso no ha parecido O sea Yo no es que no diga que es una Honey Batcher Puede que sea, sí, pero... ¿Te parece que es otra? Sonó más a un silenciador Sí Me parece que eso Una MAPE Lo hago con silenciador Pa Capaz esta... Simplemente para verlo Sí, yo también Capaz que él estaba disparando a los zombies Porque como están en la luna llena Bueno, estoy atrás de un árbol acá Yo también No veo nada, che No Yo por las dudas voy a ir con la Ace Oh Me vi un zombie, creo Sí, me vi un zombie Ojo Ah No lo vi nunca, ese zombie de mierda Da, ya me dejó de seguir Yo estoy mirando para la base Y no veo movimiento Así que... Voy contigo para ahí Dale No, no hay movimiento en ninguno, ¿no? No Pa, si llegáramos a matar a uno con un arma así Bueno Sería muy épico Sí La... ¿Cómo es el cosito este? ¿Viste la entrada de las bases militares? Sí Que tienen la valla esa Sí De peaje Por decirte así Bueno, está levantada Así que hay un generador Qué raro Que hayan puesto Capaz que hicieron una base ahí adentro Estoy mirando las torres también Por las dudas que esté el tipo ahí arriba Pero no No veo nada Hay un zombie adentro de la... De la base militar y está quieto Así que no hay gente adentro No, no hay gente No Me voy a arriesgar a matar a dos zombies O tres, mejor dicho Para así tengo los puntos de... De cooking ¿Está? Dale Yo tengo dos pescados Bien Uno para acá Voy a intentar sobrevivir un poco Sí Está todo quieto en la ché Voy a probar a ver si encuentro algún arma también de paso Yo estoy en la entrada Así que... ¿Me viene un zombie? Bien Pero por lo menos va limpio el ague Lo maté Ahí donde vas a ir hay otro zombie Sí, hay dos En realidad Yo voy a subir a la torre Ahora está el tipo ahí adentro ¿Qué te imaginas? Me cagatiro Black smoke Bueno, me subo el cookie ¿Ok? Dale Bien, pronto Un can Oh Hay un zombie al lado de la puerta ¿Qué cagazo? Casco militar Te doy el casco mío de policía, ¿querés? ¿O tenés casco? Eh... No, no tengo Está Encontré un cuchillo acá Para mí Zombie Te vio... Ah, no, me vio a mí Está muerto No se debería de estar haciendo esto, pero Debido a las circunstancias Ah, yo no sé si tengo Voy para ahí Ya, más o menos Ya maté dos No sé si tengo Si tengo cura Sí, creo que tengo Porque es inallana Toma, te dejo una Ah, mirá, te dejó una venger acá ¿Eh? Una venger dejó Un arma venger Sí Toma, te dejo esto acá Y la venger Que la drope el zombie Si querés, hacemos la comida rápido Adentro de un Coso de estos Oh, serpa unio uno Muerto Yo me cago todo porque vos tenés La... Los ojos rojos Ah, sí Sos como un zombie de estos Hay algo ahí ¿Qué es esto? ¿Qué hay? Ah, esto qué? Una... Un... Un cuso de madera Ahí Militari cuchillo ¿Tenés cuchillo? Sí Este está en 48 No sé si lo querés Sí, es mejor que el mío Bueno Pasame los pescados ¿Vas a comer ya? Yo estoy en 52-47 Bueno, yo te tiro uno Y yo me lo voy a comer ya Ahí lo dejé tirado Yo también voy a comer 77-81 Yo tengo 60 de... Toma, te dejo esto también tirado ahí 60 de vida tengo Me curo con esto un poquito Hacemos así Y ahora... Acá Ya te ayudo ¿Subís a esa torre? Sí Yo voy a la otra Dale Paso con el cuchillo Afuera hay tres... Ah, hay una construcción acá Hay tres zombies Más No te quedes mucho quieto Porque mirá que se spawnean de la nada Los zombies con esta luna llena Me morí ¡Paaaa! ¡Paaaa! ¡Concha de la madre! Los zombies perros te cagan a palo Te cagan a palo, sí ¡Vamos, hermano! En Tacoma ¡Paaaa! Acá hay un tipo, creo... Ah, no, es un zombie Yo tengo todo lo tuyo ¿Querés que vaya para ahí? Eh, yo empiezo a ir para ahí Y vos empezás a venir para acá ¡Tah, tah! O sea, te mentí No es que tenga las cosas tuyas Estoy yendo para ahí Para donde moriste Acá hay alguien ¡Ja! Sí Sí, está al lado mío Bien No sé qué me dice WTF A ver qué hay Está, tengo... Hay algunas cosas Que no las puedo agarrar de acá ¿Qué cosas? Eh, tengo un pantalón La bandana tuya No puedo agarrar el casco Y el coso de arriba Te agarré las armas por lo menos El casco ahora lo puedo agarrar Eh... Eh... Da, me hago lugar acá Da, ya agarré todo Lo importante Tengo alguien que me está pidiendo Tim ¿Sarí? WTF ¿Por qué no tengo DP para ir hasta ahí? Este de momento sería Una buena idea Pero no hay No hay Me voy para ahí contigo Da coma me dijiste Y me pega ahora Es un imbécil Me dice Tim Tim Y viene y me pega Che, dale Tim 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 Muerto Sí, lo maté Me sigue Es un idiota Dejá, dejá Dejá Que lo encuentre ahora Te podés ir al puente ese De hoy Te sigue todavía Sí, nos estábamos pegando acá ¿Cuántas piñas hay que darle? Le pego como 4 en la cabeza Bueno, yo creo que estoy muerto también Porque acá veo tiros No, no te pego más El Tim Tim no te pego más Dice Debe tener 2 de vida You suck Che, muerto Puto Bueno, bueno Puto Te veo, te veo, te veo ¿Me ves? Ah, no estabas esta comba Estabas en Cerca de Seattle Eh, bueno, no sé Pensé que sí No sé Me las confundo las ciudades Puede ser que me hayas He equivocado Sí Tantos 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 Vip Se llama eso ¿Vos estás cruzando el agua? Sí ¿Vos estás acá en la isla esa? Sí Sí Ah, recercas además Te doy Tengo todo Lo tuyo Excelente Genial Tuve que tirar ahí Algunas cosas Oculares Te lo dejo Todo tirado acá Me dejó en 50 de vida Está, pero lo caí a palo Bueno, no sé qué más tenías esto Bien Yo estoy juntando troncos para tener ya para hacer la base Está, sí La pre-base Vamos a empezar a hacer la base Ahora de noche está Ideal Sí Bueno, yo me voy a poner a pescar acá un rato Así que Vamos a ver qué pasa Bueno, acá estoy pescando Ya pesqué Bueno, voy para ahí Cuatro ya Y... Vamos a cocinar Sí La idea La idea es Dan Con el tema de la base Que tenía pensado hacer una base aérea ¿Ok? Sí Porque el tema es que los raideos O sea Sé que está difícil Pero acá estoy viendo que en esta zona Por ejemplo Hay una base ahí Y hay otra base más arriba Y estoy viendo que esta base acá tiene un auto Una ambulancia ¿En serio? Sí, sí Hay gente ahí Ahora Pensé que ir a investigarlo ahora Sí, ahora voy para ahí Bueno, volviendo de vuelta al tema Si hacemos una base aérea El tema es Cómo vamos a subir Y cómo vamos a bajar Porque no está en comando de Barrajón Por ejemplo, ¿no? Entonces La idea que tenía en mente Era quizás Colocar muchas escaleras Adentro de un tronco cortado Por ejemplo este de acá Sí Tienen el centro Entonces cuando se regenere el árbol Tapa las escaleras Y empieza la base No sé si es un poco loco El tema ese Pero Podría resultar ¿Lo testeaste? Y no Por eso no lo he testado Ah, no lo testé Ah, tiene Acá la base Esta tiene puerta de metal O sea, está Pá, y la ambulancia Al 86% Sí Mirá el techo, boludo No tiene techo Hay dos camas Y hay dos armarios Hay que romper eso Hay que suba la estamina Pará Y si entramos acá ¿Podemos salir? Esa es la gran pregunta No, pero no hay por qué pisar el piso Le vas así Y abrís Oh, interesante Cobra Box Bien, yo tengo Cobra Agárralo porque yo no tengo espacio Y acá que hay Una pura mierda nada más Cobra Box No había nada No, no había nada Y las camas estas no las podemos romper Porque no tenemos hacha Sí Lo que sí podemos romper es el auto Para hacerle daño O intentar sacarlo Haciendo este boom No sale, ¿no? No Ni se mueve No tenés un carjack No Pero no se puede romper Esta ni a palo, ¿no? No, esa no Nunca intenté romperlo eso La hicieron bien esa de manera y cosas de ese ahí Sí Nunca se me había ocurrido Bueno, pero si la hicieron bien yo la voy a hacer más bien todavía Sí, pero lo que hubiera estado bueno era sacar el auto y llevárselo Y bueno, todo no se puede en la vida No ¿Viste que había otro campfire acá? Sí No, ese lo puse Ah, no, ese no Ni siquiera lo había visto ese Y hay una moto acá Un jet ski 5% Ah, no nos da para nada Ya que estoy voy a cruzar enfrente a ver que era lo que había Dale Está hecha mierda la moto Pero está buena Bueno, estoy por romper la ambulancia Se me apagó en medio del lago Empezar a nadar Bueno, explota el auto Ya justo me di vuelta y vi la explosión Y me dio Scram Metal, interesante Acá hay dos barcos, a ver si tienen No creo que tengan combustible Y hay un auto ahí también Ah, uno tiene 10% Y el otro 62% Ah, bueno, vamos para ahí entonces Te voy a buscar ¿Y cómo? Porque... En el barquito, digo Ah, está, está En el barco me iba a buscar el tipo Para que me iba a agarrar el campfire antes Bajate porque si no se termina el No, tiene 62% Ah, bueno Eh, ¿vos tenés Pacemaker? No No, lo que tengo es Cobra Ay, creo que la saqué demasiado Me tengo que llevar este Scram Metal Sí Entonces voy a tener que tirar esto Me llevo esto No, la saqué demasiado Muy buena esa, Dan No Ay, no Ahora voy a tener que... Callaste el barco Sí ¿Pudiste sacarla? No ¿Y si traigo la otra y la empujo desde el agua? No, no se puede ni a palo Ay, soy malísimo con los barcos Esto Ah, y otra base allá Al lado del auto Que también está cerrada Está totalmente cerrada ¿La investigamos? Sí ¿Apa que también tiene El mismo problema que esta? No tenía techo Ah, esta está en 10% Pero está encallada también Ahí en la encallo Igual que yo Capaz que... Si pudiéramos encontrar un carjack Estaría muy bueno Capaz que en la ciudad Ahí podemos encontrar Ah, acá estamos cerca A la base terrorista Esa Sí, está acá nada más Ah, el auto tiene 21% Está especial para hacer El Harlem Shaker A ver si puedo mover el... Empujando ¿Vos qué te pensás Con la grúa mecánica al taxi? Si le pego fuerte No se moverá A ver Capaz que si lo explotaba La onda expansiva De la explosión Ni lo movió, ¿no? ¡Oh! Lo movió, sí! Pero fue cuando pegaste vos ¡Ahí está, ahí está! ¡Buena, buena, buena! Yo le pego Yo le pego ¿Y si te subís al barco ¿La podés mover? Dale a ver Pégame ahí ¡Pff! No Fue de casualidad entonces ¿Querés intentar? A ver Tiene 15% todavía Tomaba carrera Tomaba carrera Pero voy a tomar la propia carrera Lo voy a mandar pa'l otro lado A la orilla Seguí al barco Seguí ahí, seguí ahí, seguí ahí, seguí Bueno, nos vemos, Dani Chao, nos vemos Te saludo, ¿verdad? Chao Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí viene, ahí viene, ahí viene La escena de viaje al tiempo, parece En seco Y yo no entiendo cómo se movió ahí No sé Algo debe estar pasando Sí Bueno, entonces hacete Ponete el, como dice, el campfire ¿Y cocino? Sí Bueno, pará que tengo que explotar esto antes Así ya tenemos que pasar una puerta después con el Scrum Metal Ahí, ojo Y se explotan los dos, a ver Ah, ni con la explosión No Bueno, pasame el pescado nomás Ahí, 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 ahí Bueno, te tengo que ir pasando de uno Porque como tengo el inventario lleno de De madera Si querés pasarme algo de madera Yo tengo Va, no tengo mucho espacio, pero bueno Un par de troncos te haga Ahí te pasé eso Está Está Y esos dos pescados, si querés agarrarlo también Así yo tengo dos y vos tenés dos ¿Ya está cocinado, sí? Sí A comer Ahí está, la hora del almuerzo Yo los voy a comer los dos ahora Porque así, mira Yo voy al 100% y me empiezo a curar Estoy en 56 de vida Che, querés hacer la base por acá Que yo creo que acá no viene nadie Sí, aparte es el límite del mapa Contra ahí Sí, vamos a buscar a ver Una parte buena, sí Ah, mirá, acá hay una base ¿Ah, sí? Sí, de madera ¿Tendrá algo? No sé Creo que no está terminada Si no tiene puerta la usamos Ah, pero son pisos nada más Sí Ah, pero tiene algo en el centro, a ver Nada Allá hay otra base más Está lleno de base acá Sí Va a estar complicado Bueno, si querés dejamos por acá Y en tu capítulo pensamos bien Porque ya llevamos bastante tiempo grabando Así que lo dejamos por acá Nos vemos en el próximo video Que va a ser en el canal de Lord ¿Capítulo cuál sería ya? Capítulo el mío El tuyo es el 3 El mío va a ser el 4 Está Capítulo 4 Yo lo voy a dejar enlazado acá Cuando termine este video Cuando esté el video subido En el canal de Lordsevax Así que bueno Dale like si te gustó Suscríbete para más Ya me olvidé de lo que Y nos vemos Hasta la próxima Chao Pará, ¿cómo era? Dale like si te gustó Ya me olvidé de mi propio octavo Dale like si te gustó A ver, pará Fuerza Nos vemos en el próximo video Dale like si te gustó Y no sé qué, no sé cuánto Y aparecía la canción esa de ¿Cómo es? El rap No confías en tus compas Y ya está Déjame Déjame lo comentario Como era que me despedía Porque ya me olvidé Dale, dale Nos vemos Chau, chau Adiós Vigila bien Quienes son tus compas Porque todo lo que digas Pueden usarlo en tu contra Me aculpa De mierda más absurda Que ir de compras O sí Hacerles creer Que te lo compras Vete un lumbral Un primo Y exporto frío Cual tundra Zumba Soy el amante Loco del Pumba Yo opino que algún hijo puta Necesita ayuda El mundo está muy loco, primo No te quepas Dúdanos La ciudad No te quepas No te quepas No te quepas